El Consejo Municipal de Managua celebró la sesión extraordinaria para la aprobación del presupuesto de ingresos y egresos de la Alcaldía de Managua y su plan de inversión anual para el año 2024. Managua no es la misma, realmente hemos venido trabajando constante, permanente y articulado de forma armoniosa con el gobierno central en programas como Calle para el Pueblo, por ejemplo. Así es que nosotros hemos venido ya en un comportamiento ya creciente en los diferentes proyectos y programas. Así es que hoy estamos contentos y aprobamos nuestro presupuesto municipal que veremos en el 2024 reflejado ya en los proyectos que llevaremos a las comunidades. La alcaldesa de Managua afirmó que en el año 2024 el buen gobierno sandinista continuará ejecutando proyectos que mejorarán la calidad de vida de las familias de los distintos barrios y distritos de la capital. Estamos muy contentos, realmente es un presupuesto histórico para el año 2024. Estamos hablando de más de 12.000 millones de Córdoba en proyectos, en bienestar, en seguridad de las familias. Continuamos reduciendo significativamente la vulnerabilidad a través de los proyectos de mejoramiento vial, los proyectos de drenaje pluvial. Seguimos construyendo las micropresas que hemos tenido planificado. Y todo esto es consultado con nuestro pueblo, en este caso con una familia de las diferentes barrios y comunidades de nuestro municipio de Managua. Estamos hablando de más de 500 proyectos que vamos a construir, vamos a llevar a los diferentes barrios en el 2024. David Hernández, Multinoticias.